Música Estamos armando un banco de sangre que está en su primera etapa donde queremos reclutar a posibles donantes, perros y gatos para que sean parte de este proyecto para que puedan ayudar en situaciones de urgencia a otros animalitos que lo necesiten dándole su sangre de forma inmediata y nosotros como laboratorio asegurándonos de que su sangre es de calidad, que está libre de enfermedades infecciosas enfermedades parasitarias y bueno, y de paso los donantes tienen como beneficio que tienen sus chequeos anuales de forma gratuita a cambio de donar sangre ¿Cómo es el proceso? La idea es así, la idea es primero evaluar su estado general obviamente que tiene que cumplir ciertas condiciones que es tener su plan de vacunación completo, su plan de desparasitación al día porque la idea es que no transmita enfermedades en el acto de donar esa sangre a otros pacientes y también tipificamos la sangre ya que los animalitos también tienen distintos grupos sanguíneos entonces la idea es tipificar esa sangre porque, bueno, ellos también tienen un donante universal como los humanos y si podemos encontrar esa sangre, mucho mejor para asegurar de que no haya ningún tipo de reacción mala en el animal que está recibiendo esa sangre y nosotros como laboratorio nos encargamos de evaluar eso obviamente que la idea es que ellos tienen como recompensa de ser donantes los exámenes sin costo, obviamente que también van a recibir un premio la idea es que donen por lo menos una vez al año si bien puede ser mucho más veces, la idea es que sea una vez al año por lo menos y ellos también tienen acceso a cualquier hemocomponente en caso de que algún día lo necesiten por ser donantes van a tener acceso de forma gratuita a cualquiera de estos, de los hemocomponentes que necesiten sangre entera, plasma ¿Cuántas veces puede donar mi mascota? La sangre se regenera, así que tres veces al año puede donar pero bueno, la idea también es cuidarlos y por lo menos a mí me gustaría que una vez al año es suficiente por eso, bueno, estaría bueno sumar muchos donantes como para que se vayan turnando tanto perros como gatos ¿Cómo los pueden buscar en Instagram para que quieran contactarse con vos y para saber más información? Estamos como LAPSA, Laboratorio Veterinario y bueno, dentro de Instagram hablamos de este servicio que es el del Banco de Sangre que recién está empezando, digamos